no me dejaste dormir tú no me dejaste dormir a todo este fin de semana platícame porque tú estuviste al pendiente de la noticia y quiero que me digas qué es lo que tú vistes en esos vídeos que mandaste platícame pierdo no olvídate yo la verdad estaba cada cinco minutos ahí conectado en la página de de Belinda y la página de Cristian ahí dando mirando los memes mirando una cosa yo decía yo dentro de mí a la misma vez me reía y a la misma vez me entristecía porque digo cómo puede ser el valor de un humano tan triste de llegar a querer demostrar su amor tratándose como que dice todo o sea tengo que ponerme el nombre tengo que ponerme los ojos o sea un poco más me voy a poner todo el cuerpo de la persona toda su imagen para poder demostrar un amor eso es una bajeza muy grande de humano porque eso es la falta de autoestima de quererse uno mismo o demostrar hacia la otra persona que directamente tenemos un cariño interno que ante todo no podemos estar tan simples tan simples y vacíos de querer de sentimiento porque Belinda para ella se le hace fácil no es el primer hombre que lo hace ella cada hombre que pasa por su vida yo creo que es controversia de miedo a perderlos o quiera que toda la vida todo hombre que haya pasado por su vida se ha recordado el nombre de Belinda y eso es una triste situación porque no todos vamos a mandar el señor del pecho como lupillo como tantos artistas que han estado que están mirando que tienen el nombre todo y yo creo que va a ser un álbum con todos los artistas teniendo su foto su imagen su está completamente perdido mira mi querido piel yo quiero pedirle a nuestro señor director que suelte el vídeo donde está vacía como dice mi tatuaje le da algo a cristian nodal una pulsera de diamantes y ahorita voy a dar mi opinión respecto a lo que tú hiciste de linda por favor señor director suelta el vídeo si lo puedes ver como ves mi querido pierre déjame decirle algo a belinda mi querido belinda te voy a decir algo te voy a decir algo mi querido pierre te voy a decir algo mi querido pierre y le voy a decir algo a belinda belinda porque tienes tanta caca en las en el cerebro que cuando tú sabes perfectamente bien señor director ábrame pantalla por favor cuando tú sabes perfectamente bien que estamos en una época los seres humanos de una época difícil donde hay seres humanos que no tienen ni para comer donde no hay personas que no tienen ni para pagar su renta donde hay personas belinda que no tenemos ni para la gasolina que no tenemos belinda que no tenemos belinda ni para mantener a nuestros hijos que no tenemos belinda para comprarnos un calzón y cómo es posible belinda que tú te pongas a regalarle públicamente y tengas el descaro de grabar una pulsera de diamantes al estúpido de cristian nodal presumiendo tu dinero presumiendo que eres millonaria que tienes abundancia que tienes dinero por qué le regalas a otro que tiene dinero por qué no le regalas a esa gente de chiapas a esa gente humilde que no tiene que comer por qué no le regalas a la gente aquí en eeuu que no tiene para pagar su renta belinda por qué no usas esa pulsera para algo positivo para algo productivo no para lucirte como la estúpida que eres belinda por favor pierre yo no puedo más la verdad es que es triste es triste porque encima o sea pierre aparte de que regalan el dinero aparte de que usan la fama como para quererse burlar de la gente yo lo siento como una burla y que me diga la gente si no pero para mí es una burla muy grande lo que hicieron este fin de semana la verdad es que ahora sí demostraron la bajeza artísticamente de querer burlarse de la gente con el dinero ajeno y uno aquí comprando sus boletos para ir a verlos artista nodal la gente viendo a ver queriendo ver a la belinda en sus conciertos por donde los hagan la verdad es que yo siento que ojalá la gente abra conciencia y a partir de ahora piensen bien a la gente que apoyar has dado un punto muy importante mi querido pierre para que el público y me gustaría que el público comente que digan que opinen si no están de acuerdo también opinen y si no están de acuerdo con nosotros también opinen aquí somos el programa aquí somos un programa que les voy a decir algo aquí en este programa no nos regalan ni chanel no nos regalan gucci no nos regalan lentes de marca aquí no tenemos amigos aquí las cosas se hablan como son si a otros lambebotas les regalan gucci chanel para que no hablen mal de ustedes o porque les dan una entrevista ya son sus amigos y cubren toda su caca aquí no aquí las cosas se dicen como son porque somos objetivos de todo lo que estamos hablando y qué bueno que tú acabas de decir un punto muy importante mi querido pierre a la gente que va y compra y compra sus discos que descarga su música que va a un concierto vean vean en qué usan su dinero vean en qué Belinda usa el dinero que usted de la gente humilde que ahorra con tiempo para comprar un boleto vean cómo la Belinda lo usa y sabes qué voy a hacer Belinda porque estoy muy decepcionado de ti me voy a quitar tu tatuaje sigue Pierre por favor no la verdad es que es que ya he llegado a un punto y directamente ya no es ya no es ni sano sinceramente ya no es ni sano tanto Cristian como ella yo no sé si Cristian quería llegar a su punto de quemar su imagen tan feo o no sé dónde quiera llegar porque piensa de que así podamos estar en la cima de la montaña así también puede caer en picado porque grandes artistas han llegado muy alto y de la noche a la mañana se han apagado y yo no creo que con el éxito que llevaba al día de hoy yo siento que su carrera ya la ha truncado bien pero así sea que el mejor disco espero y deseo que la gente el día de hoy piense muy bien a quién están apoyando puede cantar muy bonito puede tener una voz pues similarmente de lo mejor pero como artista como persona como humano como tal la verdad no sirve porque aquí demostró que directamente no tiene no tiene ni humanidad ni tiene sentimiento por la gente ni piensa bien y sinceramente está igual que Belinda de vacío así de claro así es porque mira mira piel si tú quieres hacer eso y quieres hacer el ridículo y regalarle a tu novio lo que lo que quiera por favor hazlo no lo hagas público no lo hagas público porque la gente a veces no tiene que comer a veces no tiene a veces como sobrepasar la vida pero quiero decirte que parece que Belinda pertenece a una sexta se dice así señor sexta porque a todos su novio los tiene que tatuar y quiero pedirle al señor director si puede poner la fotografía que le mandé del del mago Chris Angel era Chris Angel de Las Vegas de Lupillo y ahora de Christian Nodal a los tres novios que ha tenido les ha pedido que se tatúen porque se tienen que mira ahí está el de arriba lo estamos poniendo aquí nuestro señor director el de arriba es el que se acaba de hacer Christian Nodal en el pecho después Chris Angel se hizo aquí le puso belly y el otro el del brazo es el tatuaje que se hizo Lupillo Rivera ¿por qué se tatúan la cara o el nombre de esta mujer? porque ella tiene tanto ego porque ella tiene tanta exigencia y les dice que se tienen que tatuar su nombre para que le demuestren su amor ahora Lupillo ya no haya que hacer con ese tatuaje dio una entrevista este pasado fin de semana el viernes donde se presentó con chiquis y ahí le preguntaron del tatuaje que qué va a hacer con el tatuaje obviamente se lo va a tener que borrar mi querido Pierre porque cómo van dar un tatuaje de alguien que fue su novia o de su ex cuando ya esta Belinda ya tiene otra relación ahora anda con Cristian Nodal y dicen y dicen por ahí las malas lenguas ¿sabes en quién es el próximo que tiene puesto el ojo Belinda? en Ramón Ayala así que no no dudes que Ramón Ayala próximamente tenga un tatuaje de Belinda así que por favor señor Ramón Ayala no miren 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 no 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 miren la verdad es que vamos a hacer una colección yo creo que va a pasar de Ramón Ayala vamos a pasar al coyote y del coyote ya no sé ni a quién a la cabra yo no sé quién pero no fuera de eso la verdad hay que decirlo aquí bien claramente y es como yo siempre le he estudiado a Belinda y ayer el día sábado más que nada yo me puse ya así como dicen en serio con ella y es una muchacha que ha podido ha podido porque ya no puede tener un éxito en su vida pero el miedo a su soledad el miedo a su persona a perder a quedarse sin nada le lleva tanto a que ella tiene que tener como vaca porque no tiene otro nombre como las vacas cuando le puchan ahí el nombre así lo tiene que tener ella las personas oye y como aquel mequetrefe también de 21 años que lo tiene bien embobadito se pone el nombre aquí de ella porque hacen eso si él no se va a quedar con ella él no se va a casar con ella ella es una tiburona ella es una una no sé una elefantona una lagartona para que según las malas lenguas según las malas lenguas y la mía que ustedes saben bien claro como medium a lo que me dedico el que le hizo el tatuaje que próximamente lo vamos a tener en público aquí en el precio de la fama de hecho tengo con él un contacto según el momento que ella le estaba haciendo el tatuaje cuando el muchacho estaba tatuando a Cristian Belinda más bien estaba riendo wow el muchacho el Cristian sufriendo de dolor y ella riendo se hacía carcajadas viendo a Cristian porque en su consciencia sabe bien claro que le doy de ti a 15 días que Belinda va a buscar una excusa para satanarse y otra cuento más bien wow no es es increíble mi querido Pierre pero vamos y cómo es posible que ahora todo lo haga público todo lo ponga en las redes quiere que nos enteremos a fuerza de su relación de su amor mediocre Belinda ok el amor no se publica el verdadero amor se vive se vive en privacidad se vive contigo se viven entre las dos personas para qué quieres tener a todo el mundo de testigo si solamente es para que te estemos criticando pero bueno mi querido Pierre tú sabes que hoy traemos muchas cosas en este programa que es el mejor del espectáculo porque nuestra experiencia nos avala esto es parte de hoy el movimiento para el periodista de las estrellas en el de los santos con mucho humilde respeto usted lo sabe es el record baby PIPETE 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 SUSCRÍBETE ACTIVATE SUSCRÍBETE PIPETE SUSCRÍBETE ACTIVATE Fama, la fama, la fama, la fama, la fama, la fama, el precio de la fama. La fama, 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 el precio de la fama, 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 el precio de la fama. Oye, no te olvides de suscribirte, darnos like y compartir, usted lo sabe. Este fue Ochoa Movimiento, Pichy Record, Patti, la varita mágica. Wow, yeah, yeah.